Y el diputado de Arauca, Leison Botía, fue el único que no votó para la reestructuración del IDEAR el año anterior. Asegura que ya no hay que llorar sobre la leche derramada. El único diputado del departamento de Arauca que no votó la ordenanza de la reestructuración del Instituto de Desarrollo Arauca y IDEAR fue Leison Botía. Aseguró que ya no hay que llorar sobre la leche derramada. El tiempo nos da la razón en las decisiones que se toman, de pronto, apresuradamente, sin ningún tipo de planificación y sin medir las consecuencias que podrían venir a futuro. Yo creo que cuando voté negativo a ese proyecto de ordenanza por lo cual se facultaba al señor gobernador para reestructurar el IDEAR lo tenía claro y hoy en día se lo he dicho a la directora de esta entidad que no fue en vano ese voto negativo. ¿Dado por qué? Porque la situación del IDEAR en la actualidad no es la más óptima. Las condiciones en que se encuentra en su desempeño, en el desarrollo de su objeto social que era prestarle recursos a los araucanos para el desarrollo del fomento, tanto agropecuario como comercial, como también a los estudiantes en el crédito educativo, eso se olvidó. Según el diputado de Arauca, Leison Botía, para hacer esta reestructuración del IDEAR se inventaron leyes y hasta normas. Se inventaron una norma y unas excusas que era que el IDEAR no podría prestar recursos directamente a personas naturales, cosa que ya está revalidada y que ya la superintendencia financiera lo tiene claro. Claro que sí se puede prestar a personas naturales y jurídicas directamente desde el IDEAR. Se abandonaron líneas de crédito con esa reestructuración. Ahí está, como dice el meollo, el problema, porque el IDEAR dejó lo que era el espíritu de su creación desde los fondos de fomento y se dedicó a otra cosa. Hoy el IDEAR solo le está prestando recursos a la línea institucional, a los entes descentralizados del departamento. Sacó la línea de crédito de consumo, la línea de vivienda, sacó la línea agropecuaria y hoy cuando nos dan un informe de que lo que ha colocado el IDEAR en tres años de funcionamiento no superan los 12.000, 13.000 millones de pesos, cifras que en un año el IDEAR venía colocando. Para el diputado Botía, la superintendencia financiera dice que las líneas de crédito lo pueden hacer sin operador. La superintendencia financiera dice que las líneas de crédito que pueden prestar estos institutos, como la línea de vivienda, la línea de consumo, los microcréditos, las líneas del sector agropecuario, se pueden hacer. Hoy en día, el abandono de esas líneas de crédito es la que tiene la situación financiera al IDEAR porque es allí donde está el negocio. Si ustedes se dan cuenta, en la ciudad de Arauca proliferaron bancos de primer piso como Banca Mía, como Bancompartir, como Fundación de la Mujer, que son sucursales de los bancos comerciales grandes porque se dieron cuenta que el negocio está en el microcrédito, el negocio está en los créditos de consumo. Y el IDEAR abandona con esa reestructuración estas líneas y solo está prestando al hospital de Arauca, a la empresa de energía en el AR. También el Instituto de Desarrollo de Arauca de AR aumentó los gastos de funcionamiento. No solo conforme con eso, incrementó sus gastos de funcionamiento. Tenía una estructura orgánica administrativa de 17 funcionarios, hoy cuenta con 34 funcionarios, incrementó los gastos de funcionamiento, incrementó los gastos generales. Y eso es lo que ha tenido y lo que preocupa a la Asamblea nuevamente y por eso algunos diputados, y en especial el diputado Marcos Somoza, pues se dio cuenta y está solicitando que se haga otra vez como una derogación de esa ordenanza. Y aquí no se trata de derogar la ordenanza. Hay que sacar una nueva ordenanza donde se vuelva a replantear. Yo creo que el IDEAR, esos más de 400 millones de pesos que gastó en una consultoría para llegar a esta reestructuración, se perdieron. No se hizo un buen trabajo con esa consultoría y hoy la Asamblea lo que tiene que plantear es una nueva ordenanza donde se pueda retomar esa línea de crédito, donde se pueda condicionar una estructura orgánica acorde a la situación actual del departamento, acorde a la situación del IDEAR, que sea más flexible y que no represente tanto gasto de funcionamiento para esta entidad. Por último aseguró que no hay que llorar sobre la leche derramada. Como se dice, no hay que llorar sobre la leche derramada, lo que hay que entrar es a corregir. Yo creo que los actos administrativos se hacen y se deshacen de la misma forma. Si fue a través de una ordenanza que se creó esa reestructuración, pues tendrá que la Asamblea replantear y a través de otra ordenanza volver a una estructura, como le digo, acorde a la situación actual del departamento. Y mire que los que más han llevado el tableado con esto han sido hasta los comerciantes que no han podido acceder a esa línea de crédito. ¿Cómo se dice que el único diputado que lo salvó la campana fue Leison Botía con la no aprobación de esta ordenanza?